Bandera, muy buenos días. Miren, ayer compré este refrigeradorcito. Lo voy a usar ahorita para el camioncito, para tener aquí pues algo de comer, alguna... Pues una lechita, unos huevitos, un quesito, para lo que se ofrezca. Y a ver si me llevo algo de comida, porque estoy comiendo mucha carne otra vez. Porque pues tampoco uno puede ser payaso de que, ay, yo no como eso. Así pues entonces hazte tu comida, ¿no? Entonces en este refrigeradorcillo me costó cuatro mil pesos. Lo voy a dejar después en una cabañita, para que el turista pues tenga un refresquito. Pues lo que necesite, ¿no? O si quiere refrigerar algo, que compró un quesito o algo, lo pueda guardar. Miren muchachos, los seres humanos somos como las plantas. Nacemos, crecemos, damos algunos frutos y nos marchitamos. Esa es la ley de la vida. Algunos antes de tiempo, otros duran más. Pero al final todos terminaremos como este árbol de naranjas, que él solamente duró 10 años. Yo lo traje chiquito. Chiquito era una matita. En el 2014. Cuando compré el terreno, lo primero que hice fue plantar árboles frutales para que avanzaran rápido. Pero algo le pasó, le cayó alguna plaga. No sé qué pasó, pero yo creo que ya se murió. O no sé si alguien, perdón, me pueda recomendar algo. Si es que se pudiera rescatar, que no, dale este tratamiento y tal vez, como un enfermo, ¿no? O ya me dirá, no, ya murió, ya no. Ya no se va a recuperar. Porque no puede ser el otoño. Que de una vez que en el otoño, Luis, así pasa. Sí, pero por decir, ninguno tiene estas características. Todos tienen todavía hojas. Y él se adelantó. Le llegó rápido el otoño y el invierno. Bueno, así es la vida como este árbol de naranjas. Ese es mi Jackson. El Jackson ya anda tuneado. Parece otro perro diferente. Bueno, muchachos, el Volvo va viento en popa. Muy pronto viene la pintura. ¿De qué color creen que lo vamos a pintar? Y después lo que sigue es aquella combi. Porque esto urge.